La jornada de ayer y anteayer es ese viento frío que corta, que casi estremece más que las temperaturas y el frío que pasamos en la estación puramente invernal. Jennifer, ¿cómo están las cosas por Pravia hasta ahora? Cuéntanos. Pues María, por Pravia hasta ahora tenemos unos 15 graditos. Me veis que estoy en jersey, pero tengo que reconocer que estoy pasando un pelín de frío. Así que no me vendría mal coger el abriego. Y bueno, de cara al fin de semana, por aquí, pues nada, de media vamos a tener temperaturas mínimas unos 4 grados y máximas de 20. Sol y nubes, así que el fin de semana promete para estar al aire libre, para hacer actividades. Y bueno, a mí me gustaría saber cómo lo está pasando, si frío o calor, mi compañero Juanlu en San Martín del Rey, Aurelio, porque me ha chivado un pajarito que lleva un turbante en la cabeza. Así que no sé si es que hace mucho calor, Juanlu, por ahí. Ya te digo. Ese pajarito posiblemente sea un halcón que tengo yo sobrevolando para ver el desierto y ver posibilidades de que se acerque algún enemigo en forma de lluvia. Pero te puedo decir que aquí, como no llueva pronto, vamos a tener en vez de Orbayu, tormenta de arena. María, ¿quieres saber qué tiempo vamos a tener mañana, María? ¿Quieres que yo te lo diga? ¿Quieres que te lo diga? Son 15 camellos, 15 camellos, si quieres que te diga yo tiempo de mañana. Si no, no te digo, no te digo tiempo. Escúchame. Empieza a alargar. Por ser tuyo decir. A ver, a ver. Por ser tuyo decir. Tú decir, di. Escucha, vamos a tener mínimas muy mínimas. Va a ser como en el desierto, mínimas muy mínimas, máximas, bastante máximas para la época en la que nos encontramos. Así que prepárense para lo más bajini de madrugada, para lo más elevadini durante las horas solares. Ahora tenemos unos 15 grados, está estupendamente, pero para los que tenemos la carne curtida, esto, María, no es problema. Me debes 15 camellos, que lo sepas. ¿A ti? ¿A ti o al árabe que habita en ti? Bueno, una cosa que os aviso, que estaba yo mirando la chuleta, que os vayáis preparando mañana para la mañana.